Cuando se habla de justicia se indica también que muchos de los procesos son demasiado tardados y obviamente la innovación también mejorar los servicios pueden ser uno de los pilares fundamentales para cambiar este tipo de situaciones. Vea, Hugo Morales tiene detalles porque se instalarán servicios para que abogados defensores pues agilicen ciertos trámites. ¿Cuáles van a ser estos? Bueno, Hugo Morales tiene todos los detalles. Hugo, buena tarde, adelante. ¿Qué tal amigos de Todo Noticias? Un gusto saludarlos. Continúan los trabajos en la torre de tribunales específicamente en el primer nivel de este edificio y al parecer se estará construyendo pues una sede específicamente para los abogados defensores para que puedan hacer uso de algún equipo de computación debido pues que a veces ellos de manera urgente necesitan de alguna computadora para poder verificar algún documento. Poder imprimir para poder ejercer la defensa de aquellas personas que están enfrentando a la justicia. Sin embargo, este tema nos estará ampliando el vocero del Número Judicial Ángel Pineda. Licenciano puede comentar específicamente este proyecto en qué consiste y si se tiene fecha de cuándo podría iniciarse a funcionar. Con mucho gusto, Hugo. Sí, efectivamente pues ya en distintas entidades del sector público funcionan algunos kioscos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que sirven para que los distintos profesionales puedan generar aspectos como solicitud para emisión de constancias de colegiado activo y renovación de carnet de colegiado, por ejemplo, este tipo de cuestiones. Entonces ha habido un acercamiento por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala con la Corte Suprema de Justicia a la presidencia del Número Judicial en específico para que el espacio que ya tiene el kiosco del Colegio de Abogados sea ampliado para ellos poder atender de mejor manera a sus agremiados. En este sentido, ellos en el espacio que se tiene ya del kiosco del Colegio de Abogados se estará ampliando este espacio con mobiliario y equipo que ellos brindarán de parte del Colegio de Abogados a sus agremiados. En este sentido, el único requisito que tendrán es presentar su carnet de colegiados activos para poder hacer uso de estas instalaciones. El organismo judicial está colaborado únicamente con circundar el área específica con material que ya se tenía acá en el organismo judicial. ¿Eso quiere decir que el organismo judicial no estaría realizando ningún desembolso en este proyecto porque estaría corriendo los gastos del Colegio de Abogados? Sí, efectivamente. El organismo judicial solo pondrá el aluminio que pueden ustedes observar que ya se está desarrollando el esquema del espacio y el vidrio que también ya se contaba aquí en las bodegas del organismo judicial con él. ¿Y se tiene alguna fecha de cuándo podría darse la inauguración de este espacio? Es en la brevedad posible. Ellos están tratando de trabajar en la normalidad que permiten las distintas actividades del organismo judicial, pero también sin desatender las que son propias de este organismo de Estado. Gracias, licenciado. Compañeros, será la información de este nuevo espacio que tendrán los abogados de defensores en la Torre de Tribunales. Ya lo ha explicado el licenciado Pineda, pues será para que ellos puedan hacer algún tipo de trámite, porque incluso hemos visto que en la Torre de Tribunales a veces los jueces les piden que tengan su carnet renovado o bien algún tipo de documento que puedan acreditarlos como defensores, porque de manera urgente ellos se presentan, son llamados por algún procesado y no tienen vigente el carnet que los acredita como abogados penalistas. Ante esto, pues ellos pueden bajar a la Torre de Tribunales a primer nivel y hacer rápidamente ese trámite para no perjudicar la participación de ellos en algún tipo de proceso penal. Y de esa cuenta, en los próximos días, pues este proyecto, este espacio se estará inaugurando en el primer nivel de la Torre de Tribunales. En la información, compañeros, regreso con ustedes al estudio principal. Buenas tardes. Bueno, entonces ya muy pronto estará instalada esta sede del Colegio de Abogados, donde los abogados defensores, cualquier tipo de abogados, pues también puede hacer trámites menores. Eso sí, tiene que identificarse con el carnet que la acredita, que tiene colegiado activo y así proceder. Así estas son las innovaciones que se han hecho para facilitar esos trámites en la Torre de Tribunales.